¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era duelo Cuando en tus ojos me di Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si esta nuestra no está vacío ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Te mata, te cega la esperanza Te parte, te muerde En el fondo de mi alma Te grita, me encuentra Solo vacío y dolor Música Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que ganas, que quemas de mi sangre Y bien sabía que arrancas mi vida Cual pétalo anda Como fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos esta pasión Como fui a ser tan mía esta pasión Que mata, que ceda la esperanza Que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Música 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 Música